Bien, muy buenas tardes con todos. Nuevamente le agradecimiento a los señores de PROMPERU por esta invitación y poder ofrecerles esta charla respecto a los certificados de origen, su obtención a través de la 29 Única de Comercio Exterior. Como ya lo mencionó la señorita, mi nombre es Santiago Luis Reyes, estoy a cargo de la Jefatura del Área de Certificaciones de esta institución ya con más de 120 años de fundada. Y bueno, damos inicio entonces a la charla. Certificado de origen. Muchos seguramente habrán oído de este documento, de saber de qué se trata, cómo se obtiene, cuál es el beneficio de poder contar con este documento. Es muy importante dentro de los acuerdos comerciales que tiene Perú y dentro de todo proceso de exportación e importación. El certificado de origen está definido de la siguiente manera. Documento comercial que acredita el cumplimiento de origen nacional de las mercancías que se exportan según las normas de origen y sirve para acogerse a los beneficios arancelarios que se derivan de los acuerdos comerciales o regímenes preferenciales. Pues bien, este documento se obtiene a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, a través del portal de la BUSE, y sirve para que el comprador en el exterior, comprador en el país de destino, pueda tener una reducción en el pago de los impuestos cuando desaduana la mercadería. Sabemos de que cuando se importa una mercadería de determinado país, para poder retirarla, debemos de pagar ante aduanas ciertos impuestos. Uno de esos impuestos es el llamado ad valorem o arancel. Y justamente, en razón de los acuerdos comerciales vigentes entre Perú y el país de destino, en el caso de las exportaciones, el que se va a beneficiar de este documento, cuando reciba la mercadería, cuando retire la mercadería, va a ser el importador. Permitiéndole, pues, pagar o bien cero de arancel o, en todo caso, una pequeña tasa, una reducción, un porcentaje menor de lo que pagaría, pues, un importador que recibe la mercadería sin el certificado de origen. Esa es la importancia de este documento. Principalmente, se beneficia al comprador, no tanto al exportador quien lo tramita, quien hace toda la gestión a través del portal BUSE para poder enviarla junto con la mercadería. ¿Por qué? Porque es básicamente una exigencia del comprador el poder contar con este documento para permitirle el ahorro, ¿no? El ahorro en el pago de los impuestos en su aduana. Pero, en definitiva, el exportador peruano sí se beneficia indirectamente, dado que, pues, él va a ser, va a contar con otro pedido, otra compra, dado que el primer despacho lo ha hecho enviándole con certificado de origen. Entonces, esa es la importancia de este documento, ¿no? La importancia de este documento porque el importador deja de pagar ciertos impuestos en destino y, simultáneamente, el exportador va a tener una ventaja diferencial frente a otros exportadores que hacen el despacho sin este documento, sin el certificado de origen. Entonces, habíamos hablado de los acuerdos comerciales, ¿no? ¿En qué se usa este documento? Solamente cuando hay un acuerdo comercial de por medio. Justamente, la política comercial peruana, en los últimos 10 años, ha sido la de poder contar con más acuerdos comerciales y permitir, pues, una expansión de la oferta productiva nacional y así los exportadores puedan, pues, tener más acceso a otros mercados y poder, así, beneficiar a los importadores con la preferencia arancelaria, enviándoles este documento de modo certificado de origen. No es difícil cómo obtener este documento, es un papel, eso sí, es un documento físico aún todavía, ¿no? En otros países, en otros acuerdos comerciales, ya funciona la certificación electrónica. Sin embargo, Perú todavía, ¿no? A pesar de los últimos acuerdos comerciales que sí hablan de certificación electrónica, todos los certificados que se emiten son de manera física, ¿no? En un papel impreso. Los formatos de certificado de origen varían de acuerdo, según el acuerdo comercial, ¿no? Cada certificado, según el acuerdo comercial, puede tener más o menos información que otro acuerdo, pero sí lo importante es que debe llevar una numeración única, la firma y sello del exportador y la firma y sello de la entidad que lo emite. ¿Para qué sirve o cuáles son los objetivos del certificado de origen? Pues bien, ya lo habíamos mencionado, es para garantizar justamente el origen y procedencia de las mercancías, ¿no? Y otorgar al importador una preferencia arancelaria, que se traduce, o que es lo mismo que pagar menos impuestos en la donna de destino. Brinda una ventaja competitiva al exportador en comparación a otro que exporta sin este documento, ¿no? Obviamente que el segundo o tercer pedido lo van a volver a hacer ese exportador que hizo el despacho con el certificado de origen, a diferencia de otro que envíe sin certificado y es poco probable que vuelva a tener un pedido en el exterior. Y además este certificado de origen, dado que se tramita actualmente a través de la ventanilla única de comercio exterior, permite la trazabilidad completa del producto, ¿no? Ya que se registra información detallada de lo que se está exportando y permite, pues así, hacer un seguimiento, ¿no? Desde que el producto se elabora hasta que llega al destino final a la mercadería. Actualmente, los certificados de origen son emitidos por las entidades delegadas, las entidades autorizadas. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Turismo, es el dueño del servicio. Ellos son los que representan, ¿no? Ante los demás países con quienes tenemos acuerdo comercial, representan, ¿no?, en definitiva, la emisión, pero no lo realizan ellos, sino el servicio lo han delegado a entidades como la Cámara de Comercio de Lima, ¿no? Tenemos también Cámara de Comercio de Arequipa, por ejemplo, la Cámara de Cajamarca, Cámara de Loreto, la Cámara de Paita, Piura, etcétera. En total son 20 entidades delegadas por el Ministerio, por el Ministerio de Turismo, para atender la demanda de los exportadores con la emisión de este documento, ¿no? Esa delegación se realiza a través de un convenio, un convenio por un plazo determinado que es de cinco años. El próximo año, 2018, estará venciendo el convenio que han firmado las entidades en el 2013, ¿no? Y hay posibilidad, ¿no?, se dé a la facilidad de que la entidad que desee continuar con la delegación lo pueda solicitar al Ministerio de Turismo, presentando los requisitos necesarios que exige el Ministerio. Caso contrario, cualquier entidad tiene el derecho o la facultad de poder ya no contar con este servicio, como ha sido ocurrido con algunas entidades a nivel nacional. Sin embargo, hay otras que no han ofrecido certificado de origen, sin embargo, se da la posibilidad de que, presentando su solicitud ante el Ministerio y sean evaluados y cumpliendo los requisitos que exige el Ministerio, puedan contar con la delegación. Tal es el caso, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Huancayo, que es una entidad nueva que hace un par de años aproximadamente ha recibido esta autorización, así como también COMEX, que es otra entidad que recientemente ha sido autorizada por el Ministerio para emitir certificados de origen. Ya tenemos entonces en Lima cuatro entidades, ya no tres, sino cuatro entidades las que emitimos certificados de origen. Tal vez son la Asociación de Exportadores, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima y actualmente COMEX, que también es una entidad nueva. El certificado de origen se debe solicitar previo al despacho. Ese documento, este documento certificado de origen, no es una especie de DNI o pasaporte o partida de nacimiento que se obtiene por única vez y sea utilizado en todas las exportaciones, sino es un documento que debe solicitarse en cada despacho, en cada envío de mercancías hacia un destinatario, un país con el cual tengamos acuerdo comercial, el exportador tiene que solicitarlo. El trámite se realiza a través del portal BUSE, es la ventanilla única de comercio exterior, y este servicio está implementado ya en este portal desde el año 2013. Anteriormente se realizaba de manera tradicional, el exportador recababa el formato en las entidades, llenaba, lo tipeaba, la información lo llenaba en el formato recabado, y lo presentaba nuevamente a la entidad con la documentación necesaria que servía de sustento, los requisitos para obtener. Sin embargo, ahora todo el trámite, ya desde el año 2013, cuando se implementó este procedimiento en la BUSE, se realiza todo online, a través del portal mismo, en la BUSE, donde el exportador, o en todo caso una persona autorizada, debe realizar esta solicitud de certificado. No necesariamente es el exportador quien realiza el trámite, y también no necesariamente el exportador es quien produce la mercadería que se está despachando, puede ser un exportador comercializador, es decir, que obtiene mercadería, de un tercero que lo fabrica localmente. Requisitos para obtener el certificado de origen. ¿Qué necesita el exportador o persona interesada para obtener ese documento? Aquí lo podemos visualizar. Los requisitos están estipulados en el texto único de procedimientos administrativos del ministerio, y son los siguientes. Información básica del producto, que constituye la declaración jurada. Esa declaración jurada es el registro del producto que debe estar previamente aprobada en el sistema BUSE, y con ello ya podrá solicitar los certificados según la exportación o país a donde se vaya a enviar la mercadería. Asimismo, debe contar con la factura de exportación, ya sea factura o boleta, eso es lo que menciona el texto, el TUPA del Minsetur. Se puede tramitar un certificado de origen, ya sea o bien con factura o bien con boleta de exportación, dependiendo del régimen del exportador. Finalmente, realizar el pago por el derecho de trámite, que corresponde a 42 soles con 48. Esto equivale a 36 soles sin GB. Entonces, cada vez que voy a realizar un despacho, cada vez que un exportador va a realizar un despacho de mercadería nacional hacia un país con el cual tengamos acuerdo comercial, el exportador debe solicitar el certificado y el pago único a realizar es de 42 soles con 48 céntimos. En ese documento van a ir incluidos, en ese certificado van a ir incluidos todos los productos, el producto o productos que son de origen nacional y que hayan sido previamente registrados en el sistema de la BUSE. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede levantar la voz, se acercará a la persona para entregarles el micrófono y poder formular su pregunta. Buenas tardes. Referente a la declaración jurada de origen, si se trata de un producto, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, yo quiero traer camucamo de Pucallpa. Yo compro solamente la pulpa ya, pero lo proceso acá en Lima. ¿Cómo hago mi declaración jurada? ¿Ya lo incluyo dentro del procedimiento que voy a realizar en Lima o de dónde estoy trayendo la pulpa? Y si en ese lugar no existe ninguna entidad que me dé ese certificado, ¿cómo debo proceder? Gracias. Bien. La pulpa que usted compra o el fruto que usted quiere lo transforma. ¿En qué lo transforma? Disculpe. ¿Qué es lo que? Deshidratado. Deshidratado. Correcto. Bueno. Ahí estamos hablando de una transformación del producto. Más adelante vamos a ahondar en este punto. Todo producto que sea obtenido, producido, transformado, elaborado, extraído, cultivado, criado en territorio nacional, es considerado originario, siempre y cuando se cumpla con las reglas de origen del acuerdo comercial. Tratándose de productos agroindustriales, todos los acuerdos comerciales mencionan que si un producto agroindustrial se va a exportar para que sea considerado originario y así poder obtener el certificado de origen, basta con que ese producto haya sido cultivado y cosechado en el territorio peruano. Entonces, si ha sido así, la transformación que usted realice o no al producto que usted quiera ya es considerado originario. Es decir, usted puede adquirir el camu-camu y así como lo quiere fresco, lo puede exportar, cumple origen. Si usted además lo transforma, deshidratándolo, igual cumple origen, porque ya el solo hecho de haber sido cultivado y cosechado en territorio nacional, ya le confiere origen y así poder usted solicitar el certificado. Respecto a la declaración jurada, usted va a partir desde la adquisición del fruto, va a indicar en la información que le solicita el sistema a quién lo adquiere, quién es su proveedor, dónde ha sido cultivado, va usted a señalar todo el proceso o trabajo de transformación que usted le realice al producto y finalmente información de los costos, precio de compra, precio de venta. Eso es lo que usted ingresaría en el sistema y lo que corresponde a la declaración jurada. Desde que adquiere el producto, con la información de quién es el proveedor y dónde se ha cultivado, hasta finalmente el producto que usted ha deshidratado. ¿Cómo? A nivel artesanal. Yo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Se utiliza para productos primarios, materia prima primaria. Señora. Una pregunta. ¿Qué entiende usted por la trazabilidad del producto? ¿Qué es la trazabilidad del producto? La trazabilidad se refiere a que, dado que toda la información se registra en el sistema BUSE, se va a registrar, en primer lugar, la información detallada del producto, quiénes son los proveedores de los insumos utilizados en la producción, o en el caso de la señora que exportaría camucamo deshidratado, sería el proveedor de la pulpa. Entonces, la trazabilidad significa la información necesaria que permita determinar fehacientemente que el producto que ha llegado destino al país con el cual se ha hecho beneficiario, la reducción del pago de aranceles, ese producto realmente haya sido producido en Perú, mediante la documentación o información que usted ha ingresado en el registro, en la declaración jurada. O sea, que la trazabilidad es un registro. Claro, la trazabilidad se refiere a que si, por ejemplo, más adelante haya un pedido de la aduana de destino que solicite verificar la autenticidad de un certificado de origen, entonces, esa información que se ha registrado previamente es obtenida directamente del sistema. Origen del producto. Registro de origen del producto, ¿no? Exacto. Yo estoy haciendo un chocolate que voy a exportar, adicionándole granos andinos. ¿Adicionándole granos andinos? Granos andinos. Ya, ok. En el caso del certificado de origen, ¿debo mencionar el origen y la trazabilidad de cada insumo que va ingresando a mi producto final? O sea, ¿me explico, el cacao, por decir, la quinoa, el arándalo, la chía, de todo eso debo hacer una trazabilidad parcial y que al final me hace el conjunto del chocolate con los granos andinos en contenido? Claro. Claro. Es decir, para el lote que usted está produciendo es necesario, ¿no?, en el registro de la información o la declaración jurada que usted ingrese al sistema, ¿no?, la información detallada de los insumos que usted utiliza en la producción, ¿no?, quinoa, kiwicha, cacao, etcétera. Y esa información incluye también los proveedores, ¿no?, quiénes son los proveedores de dichos insumos y dónde son obtenidos también. Esa es la información de la declaración jurada que debe registrarse. Sí, dígame. Buenas tardes. Se entiende de que cada declaración jurada es por cada envío, pero la declaración tiene rubros, o sea, el certificado es por cada envío, pero la declaración es también para cada certificado, o es que ustedes arman una base de datos porque los productos nuestros van a ser más o menos los mismos. Entonces, que se exporte a Miami o a Francia, cambia el certificado, pero los productos pueden ser los mismos. Exacto. La declaración jurada se registra por tipo de producto y por destino. Por ejemplo, si yo exporto, como dijo el señor, chocolate con quinoa, y ese chocolate con quinoa lo voy a exportar a Japón, tengo que hacer un registro en el sistema del chocolate con quinoa al destino Japón, acuerdo comercial con Japón. Pero si más adelante tengo un cliente que puede aparecer en España, entonces voy a tener que registrar otra vez ese producto, pero para el destino de España, en este caso el acuerdo de la Unión Europea, dependiendo del destino, o el acuerdo comercial que se registra en los productos, en función del destino. Ahora, el registro por producto y por acuerdo comercial tiene una vigencia de dos años, permitiendo poder solicitar los certificados de origen durante ese periodo. Es decir, el registro es único y tiene una vigencia de dos años, a menos que hay un cambio de proveedores, hay un cambio en la información, hay un cambio sustancial en la información del producto. Digamos que la quinoa que le provee un proveedor X sea por estos dos meses, pero de ahí en adelante, en el tercer mes ya tenga usted otro proveedor, pero sigue exportando a Japón, entonces van a necesitar registrar una declaración jurada de chocolate con quinoa para Japón, porque está cambiándose de proveedor. Es un proveedor distinto. Por ejemplo, el certificado, yo voy a comprar que me abastece para tres años de producción, porque es poco lo que entra. Sí. Y también voy a hacer un convenio con una cooperativa de productores de cacao y le voy a comprar su producción para año y medio. Entonces, ahí yo podría anexarles a ustedes los convenios que estoy haciendo, de tal manera que saque un certificado de origen para ese lapso de año, año y medio. Correcto. Correcto, claro. Es información muy importante porque ya nos hace saber que esa declaración jurada sí tendría una vigencia de dos años por el convenio que usted tiene de adquisición de materia prima por ese periodo o la cantidad que usted ha adquirido, le va a permitir una producción por un tiempo mínimo de dos años. Así es. A ver usted, señor. Disculpe. Escuchando lo que es la liquidación de compra, ¿este es un documento que se imite individualmente o es un documento que se solicita a la Cámara de Comercio? No, la liquidación de compra es un... Un formato más, una especie de recibo que se solicita ante su nada la autorización de emisión. Así como ante su nada solicitamos la emisión de facturas o solicitamos la emisión de guía de remisión, también hay que solicitarlo ante su nada, el poder emitir la liquidación de compra. Y es un documento que se emite, como ya lo mencioné, a aquellos productores primarios de materia prima que no cuentan con rojo. Entonces, en ese documento se le otorga al productor como constancia de la venta realizada. Igual también usted como exportador o productor le va a servir como constancia de la adquisición de esa mercadería ante su nada. Muy bien. Sí. Señorita, ¿no? Yendo al mismo punto de la liquidación de compra, eso debe de ser emitido por el comprador, ¿no? Claro. Por el comprador y en los lugares donde hay la… que están libres de impuesto, como este es el caso de la zona de selva. Si hablamos de Pucalpa, ¿cómo se procede en esos casos? O ya sería un manejo con el contador. A diferencia de la factura, ¿no? Donde en una adquisición la factura lo emite el que está vendiendo, en este caso la liquidación de compra, ese documento lo emite quien está comprando. Claro. Es un caso inverso, un caso contrario. Pero la operación es la misma. Yo estoy recibiendo un producto, estoy pagando por ese producto, pero a quien le compro no es una empresa con rojo, no es registrada en su nada. Es una persona natural, es un agricultor, es un productor que solamente tiene DNI. Entonces, yo para poder sustentar esa compra, le emito ese documento. Y, o sea, yo soy la que pago los impuestos. Exacto. La que va a comprar. Ya, ok, muy amable. Bien, continuando entonces con el tema de la declaración jurada. La declaración jurada, ¿no? Es la información de producción o obtención de mercancía que se va a exportar y se registra en el sistema de abuso. Ese registro tiene una vigencia de dos años, ¿no? Y asimismo, ¿no? Todo exportador que registra información de un producto no garantiza que se emita el certificado de origen, ¿no? Porque puede resultar en el no cumplimiento de las normas de origen. Pero para evitar eso, es muy importante realizar un diagnóstico previo, ¿no? Es muy importante que el exportador se comunique con nosotros, ¿no? Se comunique con la Cámara de Comercio para brindarnos información inicial o básica del producto, ¿no? Para obtener una idea, para hacer un diagnóstico y poder nosotros determinar que sí, efectivamente, el producto puede calificar como originario y ustedes ya proseguir con recabar la información que requiere el sistema, registrar y poder luego obtener su certificado, ¿no? Entonces, no todos los productos que se exporten, en conclusión, no todos los productos que se exportan cumplen la condición de originario. Eso va a depender de las reglas de origen del acuerdo comercial. Todos los acuerdos comerciales, ¿no? Tienen un capítulo, ¿no? Llamado reglas de origen, donde se estipula, ¿no? Que para cada producto, para cada partida arancelaria debe cumplir un cierto nivel de producción o procesamiento. Cuando, en este caso, se incluya insumos importados. Porque tratándose de productos naturales que no contengan insumos importados ya de por sí, son considerados originarios y, por lo tanto, obtener el certificado de origen. Ejemplo de eso tenemos, ¿no? Aquí los productos agroindustriales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el maíz, la papa o espárragos, ¿no? Que se exportan ya sea congelados o frescos, ¿no? Tenemos los productos hidrobiológicos, ¿no? Que se exportan congelados, en filete, ¿no? O los productos minerales, ¿no es así? Son productos que, en el fondo, no tienen ningún insumos importado. Son los productos llamados totalmente obtenidos. En cambio, otro tipo de productos, los que sí incluyen por lo menos un insumo importado, tienen que cumplir al menos una de estas tres condiciones, ¿no? Dependiendo de lo que indique la regla de origen del acuerdo comercial para ser considerados originarios. Tienen que cumplir una de estas tres condiciones, al menos una de estas tres condiciones, ¿no? Ya sea cambio de clasificación arancelaria, sea valor de contenido regional, o algún requisito técnico que indique, pues, la regla de origen. Entonces, aquí lo más difícil, digamos, es cuando se exporta productos, ¿no? En los cuales incluyen al menos un insumo importado. Ojo, no consideremos el material de empaque e embalaje, solamente el producto que se va a consumir en sí. Aquellos que tengan al menos un insumo importado va a requerir un análisis adicional. Ahí debemos remitirnos a las reglas de origen, ¿no? Ver para dicha partida si realmente cumple las condiciones de origen que exige el acuerdo comercial. Sin embargo, para aquellos productos que no contengan ningún insumo importado, ¿no? Los productos naturales, por ejemplo, las flores frescas, no sé, huevos de gallina, que también se exportan bastante a la región, a la comunidad andina. Esos productos, ¿no?, son totalmente naturales y no incluyen ningún insumo importado, ¿no? Entonces, eso ya de por sí se les emite el certificado de origen. El tema está cuando sí incluyen un insumo importado y debemos de hacer un análisis adicional, hay una evaluación adicional en ese caso, ¿no? Respecto a la información que requiere el sistema para poder registrar el producto, lo hemos resumido en este cuadro, en esta matriz y tenemos, pues, que debemos registrar el nombre preciso, completo del producto. Debemos de contar también con la partida arancelaria o clasificación arancelaria del producto que vamos a exportar, ¿no? Este es, para aquellos que no conocen, se refiere, pues, a un código de 10 dígitos, ¿no?, que se utiliza en el intercambio comercial mundial, ¿no?, y representa, pues, un valor que sirve para estadística, sirve justamente para poder determinar si está beneficiado o no el producto para una reducción arancelaria, etcétera. Debemos también que mencionar en qué unidad de medida se va a exportar el producto, ¿no? Ya sea en unidades, ya sea por millares, por pares, ¿no?, por litros, por kilogramos, etcétera. Debemos de definir la unidad de medida y la unidad de medida está definida en la factura, ¿no?, en el precio unitario. Así también el sistema nos solicita la información del precio de exportación, no el total, sino el precio unitario. Ese es un dato también importante que requiere el sistema y lo debemos de consignar. Respecto a los materiales o insumos que se utilizan en la elaboración del producto, el sistema nos pide, ¿no?, el nombre de cada uno de esos insumos, así como su respectiva clasificación arancelaria. En caso de ustedes no cuenten con dicha información, ustedes pueden recurrir, pues, a la página de la SUNAD donde pueden descargar el arancel de aduanas, el arancel vigente del año 2007, o en su defecto, ustedes poder solicitar apoyo, ayuda a su agente de aduanas, quienes son, pues, los funcionarios, digamos, autorizados por el gobierno, por el Estado, para poder ayudar a los exportadores en ese trámite, en la clasificación arancelaria del producto. Tratándose de si se utiliza un insumo material fabricado localmente o si es importado, el sistema les solicita una de esas dos opciones. Si es un insumo importado, ustedes tienen que indicar de qué país procede o cuál es el país de origen de dicho insumo. Sin embargo, si es un insumo material fabricado localmente, ustedes deben indicar el RUC del proveedor. Asimismo, para la unidad de medida definida del producto, por ejemplo, toneladas, supongamos que se va a exportar harina y pescado y la unidad de medida sea toneladas, debemos, pues, consignar los materiales, la unidad de medida y cantidad de material necesario para poder obtener una tonelada de harina y pescado. Si alguno es del sector pesca por acá, ya no sabrá de qué estoy hablando, que la harina y pescado se obtienen a partir de la anchoveta. Entonces, la información que necesito, y me pide el sistema, es justamente qué cantidad de anchoveta, cuántas toneladas de anchoveta necesito para obtener una tonelada de harina y pescado, que es lo que voy a exportar, harina y pescado. Así como también el costo, el costo relativo a la cantidad usada de anchoveta. Aproximadamente cuatro o cinco toneladas de anchoveta se necesitan para obtener una tonelada de harina. Y el costo se refiere, pues, a cuánto pagué por dicha anchoveta para obtener la tonelada de harina. Si se trata de una empresa productora de harina que a su vez hace la captura de la anchoveta, habría que hacer un costo aproximado, un costo de mercado de la anchoveta en sí. También, como información obligatoria del sistema, se requiere la descripción del proceso productivo, que en este caso viene a ser la secuencia, paso a paso, de cómo se ha obtenido el producto que voy a exportar. Si se trata de anchoveta, harina de pescado, viene pues desde la captura de la anchoveta y todos los procesos por los cuales pasa la dicha anchoveta para obtener finalmente la harina. Aquí tenemos un ejemplo de diagrama de flujo o proceso productivo, en este caso es de la quina orgánica. Es algo relativamente sencillo, es el nombre de los procesos o el nombre de la secuencia, las actividades que se llevan a cabo para obtener finalmente el producto que se va a exportar. Si es la quina orgánica, tenemos desde la siembra, se procede con el riego, el control frecuente que se realiza a la planta, el cultivo, finalmente la cosecha, la selección en calidades y finalmente el embalaje. Este es un ejemplo de proceso productivo que debe estar en un archivo, en formato PDF, para poder anexarlo al sistema, como a la información de la declaración jurada o información del producto exportado. Esa es la primera etapa, es la parte más, digamos, más engorrosa, más difícil para el exportador, porque no toda la información la tenemos a la mano o la tienen ustedes como exportadores a la mano. Hay que recurrir muchas veces a diversas fuentes para poder recabar, recopilar esta información que el sistema me pide. Es muy importante. Entonces, saber que me pide el sistema y lo tenemos aquí resumido en esta matriz, poder reunirla, juntarla, recabarla y finalmente ya contando con toda la información, ingresar al sistema BUSE, al sistema de la ventanilla única, loguearse con la clave SOL y llenar directamente los campos con la información que ya hemos recabado. Perdón. Estábamos acá. Entonces, decíamos que nosotros como exportadores no necesariamente tenemos esa información a la mano, mucho más aún si nosotros, si es una empresa mediana o grande y nosotros estamos en el área de exportaciones, ¿no? Solamente tenemos información limitada y para poder obtener, por ejemplo, la partida arancelaria de algún insumo, tenemos que recurrir, por ejemplo, a la gente de aduanas. Para poder saber el costo, ¿no?, de un insumo utilizado en la producción, tenemos que recurrir al área de logística, al área de compras. Para poder nosotros contar con el diagrama de flujo, el proceso productivo, cómo se ha fabricado el producto, tenemos que recurrir a nuestra área de producción, al jefe de planta para que nos facilite dicha información. Entonces, ahí está el tema del registro de producto, no es información que se tenga a la mano, hay mucho esfuerzo y trabajo que realizar acá, pero es un esfuerzo que se realiza por única vez y que una vez realizado está vigente por dos años este producto, este registrado. El certificado original es mucho más sencillo de su obtención. Vemos aquí algunos formatos del certificado de origen, ¿no? Habíamos mencionado que no todos los certificados de origen son iguales, el formato varía dependiendo del acuerdo comercial. Lo que vemos acá es el modelo, el formato del certificado de origen para las exportaciones e importaciones también de la Unión Europea. Todo producto que se exporte a la Unión Europea, producto de origen nacional, que se exporte a alguno de los 28 países de la Unión Europea, el formato a utilizar es el que ustedes están visualizando actualmente. Igualmente, si ustedes van a importar un producto, ¿no? un producto que esté sujeto a una tasa arancelaria, en nuestra aduana, en nuestra aduana nacional, ustedes pueden solicitar a su proveedor de la Unión Europea que les envíe la mercadería con un certificado de origen. Obviamente, siempre y cuando esa mercadería sea originaria de la Unión Europea. Entonces, si ustedes importan dicha mercadería, supongamos que tenga un impuesto de 6% de arancel, con este documento, ustedes lo presentarían a la aduana y estarían exonerados del pago de ese 6%. Entonces, los certificados de origen se utilizan en un acuerdo comercial, ya sea tanto para exportar como para importar. Aquí tenemos el modelo, el formato de certificado de origen para el comercio entre Perú y China. Tenemos, pues, que una característica importante de este formato es que se incluye el valor facturado en la casilla 12. A diferencia del anterior, el formato utilizado en la Unión Europea donde no tiene un campo específico para indicar el valor facturado. Entonces, vamos viendo que cada acuerdo comercial, el formato de certificado de origen puede diferir. Lo esencial es que sí debe tener tres características importantes. Uno es el número único que se genera a través del sistema, el número único que identifica el certificado. Segundo, es que el documento, el certificado de origen debe contar con la firma y sello del exportador, en algún campo, en alguna casilla del formato, en este caso en el formato de la Unión Europea, es en la casilla 12. En el formato de China, es en la casilla 13, dice la declaración del exportador. Y como tercera característica de todos los certificados de origen que se emiten a través de la UCE es que debe contar también con la firma y sello de la entidad que lo emite, en este caso la Cámara de Comercio de Lima. Pero no lleva el sello de la Cámara de Comercio de Lima, sino lleva el sello del Mincetur, dado que somos nosotros, así como otras entidades más, estamos autorizados por el Ministerio de Comercio Exterior de Turismo para emitir los certificados de origen. Entonces, sellamos en nombre del Mincetur. Esa es la tercera característica, el sello de la entidad respectiva. Que le falte alguno de esos datos al certificado, ahí en destino es considerado como no válido y no le va a permitir al importador poder acogerse a las preferencias trancelarias. Más adelante tenemos aquí el formato certificado de origen de la Asociación Latinoamericana de Integración, es el que se utiliza para el acuerdo con la comunidad andina, los cuatro países de la comunidad andina, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, así como también este mismo formato se utiliza para el acuerdo comercial entre Perú y Mercosur, Perú y los cuatro países que forman el Mercosur, que son Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. También tienen pues campos definidos para la información respectiva, en este caso por ejemplo tenemos información de la partida arancelaria que es la columna analadiza, la información de la descripción de las mercancías, ¿por qué tanto espacio? ¿por qué tanto espacio? nos preguntamos en el formato, tanto en este como en los anteriores. Es que una exportación no necesariamente consiste de un producto, puede consistir de un producto, una exportación puede consistir de más de un producto, un envío puede consistir, no, un comprador puede consistir de más de un producto. Es por eso que tenemos ese espacio para poder identificar ítem 1, ítem 2, ítem 3, etcétera. Con su respectiva información, ya sea de partida arancelaria, criterio de origen, peso, en este caso, y aquí también tenemos que se consigna la información de la partida arancelaria, la descripción del producto, la clasificación arancelaria, en este caso, corresponde la analiza, los campos respectivos para el número, la numeración que va en la parte superior derecha, la firma y sello que va en la parte central, donde dice razón social, sello y firma del exportador y productor, y en la parte inferior, certificación de origen, que es donde la entidad realiza la certificación da fe del origen del producto luego de la evaluación realizada. Cuando usted dice que es recíproco el certificado de origen, ¿cabe la posibilidad de que yo, por ejemplo, de Italia pueda traer una máquina para producir chocolate y no pague aranceles? Sí. ¿Al ingreso acá al país? O sea, con el certificado de origen de Italia. Sí, por supuesto. Antes que eso, usted tendría que revisar en el arancel nacional, si esa maquinaria está exonerada de pago de aranceles. Si tiene 0% de arancel, ya no necesita usted solicitarle a su proveedor que le envíe con certificado de origen. Solo en el caso de que tenga algún arancel, ya sea 6% o 11%, lo que pueda definir la aduana, ahí sí usted necesitará solicitar a su proveedor que le envíe el despacho junto con el certificado de origen para que usted lo pueda presentar ante la aduana nacional y así poder estar exonerado de ese impuesto. A todos los demás impuestos excepto ese. ¿Alguna consulta adicional? Continuamos, entonces. La Ventanilla Única de Comercio Exterior la BUSE, una plataforma web creada por el Ministerio. Ese es el portal, algunos de ustedes a lo mejor ya lo conocen y habrán podido interactuar en este portal. Fue creado por el Ministerio aproximadamente en el año 2009. La idea y el objetivo de esta plataforma web es poder centralizar todos los trámites de exportación e importación que realizan los operadores, exportadores, agentes de aduana, etcétera. Donde en ella pueden solicitar todos los permisos, autorizaciones, certificaciones que se requieran para la operación comercial, ya sea de exportación e importación. es así que a la fecha están incluidos alrededor de 300 procedimientos, uno de ellos es el llamado certificado de origen y está dividido en tres módulos. Podemos apreciar aquí que tenemos el módulo de mercancías restringidas, donde se obtiene por ejemplo certificado sanitario ante la entidad respectiva, tenemos el módulo de servicios portuarios y como tercer módulo tenemos el componente de origen. Dicho módulo, el componente de origen es exclusivo para la obtención del certificado de origen. Esto fue implementado en el año 2013 a través de un decreto supremo, el decreto supremo número 006, 2013, MISETUR, y pues es el inicio, el cambio trascendental de trámite de certificado de origen fue el cambio trascendental para todos los exportadores, porque se pasaba desde el trámite tradicional a este trámite online. Actualmente todos los exportadores que requiera un certificado de origen debe realizarlo a través de dicho portal, excepto para tres acuerdos comerciales. Podemos visualizar también una página del ministerio llamado Acuerdos Comerciales. Ese es otro portal. Perdón. Este es otro portal también creado por el ministerio, ¿no? Acuerdos Comerciales. Muy importante que ustedes lo puedan explorar en algún momento. En dicho portal, en esta página de acuerdoscomerciales.gob.p podemos obtener información de todos los acuerdos comerciales que tiene vigente Perú. Tenemos Acuerdos Comercial con la Comunidad Andina, Mercosur, Cuba, Chile, México, Estados Unidos, Canadá, Singapur, China, los países del EFTA, Corea del Sur, Tailandia, Japón, Panamá, Unión Europea, Costa Rica, Venezuela, Alianza del Pacífico y Honduras, que es el último acuerdo comercial que ha entrado en vigencia. Este acuerdo comercial entró en vigencia hace unos meses, aquí vemos la fecha. Dice que entró a partir del 1 de enero de 2017. este año. Ingresando a cada una de estas banderitas que representan los acuerdos comerciales que tiene Perú, vamos a entrar por ejemplo aquí el de China, vemos en la columna de la izquierda un enlace llamado Textos del Acuerdo. Al hacer clic en dicho enlace vamos a visualizar o obtener información de todo el texto del acuerdo comercial. lo que respecta a la emisión de certificados de origen lo podemos visualizar en el capítulo de reglas de origen. Aquí lo tenemos, reglas de origen, texto en inglés y texto en español. Así como también las reglas específicas de origen por producto, también está en español en inglés. Las reglas específicas vienen a ser las condiciones que un producto vamos a volver a redundar esto, las condiciones que un producto donde se utiliza al menos un insumo importado debe cumplir para poder ser considerado originario. Si retrocedemos, vamos a ver en la parte inferior el formato de certificado que ya lo hemos visualizado también. Entonces, este portal es muy importante para nosotros, ustedes exportadores que quieren obtener información de los diversos acuerdos comerciales que tiene vigente Perú, así como también hay información de aquellos acuerdos que están por entrar en vigencia, como el acuerdo con Guatemala, cuyo acuerdo ya se cerró y ya se firmó, solamente falta definir la fecha de entrar en vigencia. Así como también vamos a tener información de los acuerdos que están en proceso de negociación. Un proceso de negociación puede durar años para poder finalmente definir los productos que se negocian y de ahí un periodo adicional para la entrada en vigencia. Tenemos que actualmente está en negociación de acuerdo con la India, con Australia, con Turquía, con El Salvador, por ejemplo. Son acuerdos comerciales que se espera a futuro en un mediano plazo, dos años aproximadamente, tres años, ya tengamos un país más con el cual podamos intercambiar mercancías, exportando nuestros productos hacia esos mercados o trayendo mercadería de dichos productos con preferencia arancelaria, exonerando del pago de aranceles. De acuerdo. la página es www.acuerdoscomerciales.gov.p Ahí tenemos. Entonces, esa es la dirección de la página web. Volvamos al portal de la BUSE. Bueno, ese es el portal entonces donde todo exportador que requiere un certificado de origen hacia un vecino con el cual tenemos acuerdo comercial debe ingresar para poder solicitar el certificado de origen. Excepto para tres acuerdos comerciales. Volvamos nuevamente a la página de los acuerdos comerciales para ver cuáles son aquellos acuerdos que no es posible tener el certificado a través de la BUSE. ¿Y por qué? Vamos a ver pausa acá. Todos estos acuerdos comerciales vigentes, la obtención del certificado es a través del portal de la BUSE, como les había mencionado. Si van a exportar a Chile, a la Comunidad Andina, a México, a China, hacia algún país de LEFTA, hacia la Unión Europea, 28 países, o Alianza del Pacífico. Esos destinos requieren un certificado de origen y debe tramitarse a través del portal de la BUSE, excepto tres acuerdos comerciales. Ellos son el acuerdo con Estados Unidos, el acuerdo con Canadá y actualmente el acuerdo con Corea del Sur. ¿Por qué? Porque dichos acuerdos funcionan bajo el sistema de la autocertificación, donde, para simplificar el proceso, el trámite de exportación, no es necesario que el documento del certificado de origen sea emitido por una entidad autorizada, como la Cámara de Comercio de Lima, sino que basta que el exportador mismo llene el formato establecido en el acuerdo, por ejemplo, en Canadá, llene el formato, lo firme, lo sé y lo envíe a su cliente, al comprador allá en el país del Sino, en este caso, Canadá. Canadá, Estados Unidos y actualmente Corea del Sur. Canadá y Estados Unidos son los acuerdos comerciales que son bajo el sistema de la autocertificación desde la entrada en vigencia de dichos acuerdos, allá por el año 2009, Estados Unidos y Canadá. Con Corea, los primeros cinco años de vigencia del acuerdo desde el 2011 hasta el año pasado, hasta el 2016, funcionó bajo el sistema de emisión de certificado a través de las entidades, por medio de la BUSE. Sin embargo, a partir del año pasado y a partir del quinto año, es decir, desde aquí, agosto del año pasado, es bajo la autocertificación. Entonces, son tres países, tres destinos con los cuales, si ustedes van a exportar alguno de esos destinos, tendrían únicamente que descargar el formato, vamos a entrar, por ejemplo, al acuerdo con Canadá, descargar el formato, tenemos aquí en tres versiones, español, francés e inglés, descargar el formato, leer las instrucciones de llenado, completar la información del formato, lo firman y lo llenan y lo envían a su comprador. Eso sí, siempre y cuando ustedes estén totalmente seguros de que la mercadería que ustedes van a exportar cumple con las reglas de origen del acuerdo comercial. Ahí la cosa se complica cuando son productos muy elaborados, cuando incluyen ciertos insumos importados. Si ustedes van a exportar un producto natural, como les había mencionado, que no tenga ningún insumos importado, ya de por sí es un producto originario. Entonces, sin ningún problema, llenan este formato, lo envían a su comprador. Sí, ¿me va a decir algo? Ah, de la misma página de acuerdos comerciales. Entra a la banderita respectiva, Estados Unidos, por ejemplo, ingresa, se desplaza hacia abajo y ahí va a encontrar el formato, certificado de origen, dice. Aquí en Estados Unidos tenemos dos, ya sea si vamos a exportar o si vamos a traer mercadería a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es una excepción muy particular, aparte de funcionar bajo el sistema de la autocertificación, este acuerdo comercial, muy flexible, por cierto, en este aspecto, permite al importador que está trayendo mercadería de Estados Unidos, permite al importador peruano llenar el certificado de origen y presentarlo ante la aduana peruana y poder acogerse a la preferencia. Eso en el caso de que su proveedor americano no le envía la mercadería con el certificado. Eso solamente puede darse siempre y cuando haya una relación muy estrecha entre el proveedor americano y ustedes como importadores, porque solamente estando totalmente seguros de que la mercadería que están ustedes importando en Estados Unidos es realmente origen nacional por la información que le ha brindado el proveedor americano. Ustedes estarían totalmente seguros del cumplimiento de origen y simplemente descarguen el formato del certificado de importación de la importación que ustedes están realizando y lo presentan ante la aduana para dejar de pagar los impuestos, no estar exonerados del pago de los aranceles. Esa es la única excepción de que el acuerdo con Estados Unidos permite al importador poder llenar un certificado de origen de la mercadería que se está trayendo del extranjero. Es un caso muy particular, muy excepcional de Estados Unidos. Todos los demás acuerdos es el mismo proveedor que me envía la mercadería con el certificado. Teníamos aquí el ejemplo del formato de certificado con Canadá. ¿Qué información se consigna en dicho formato? Tenemos la información del exportador, nombre y dirección completa, incluyendo ciudad y país, además del teléfono, correo, fax. El formato de certificado también me solicita datos del productor de la mercadería, en caso sea diferente al exportador. Me solicita también información completa de quién está importando la mercadería, o sea, a quién le estoy vendiendo ahí en Canadá lo que estoy despachando. La descripción completa del producto, la clasificación ancillaria, tenemos clasificación ancillaria del sistema armonizado, el criterio de origen, el criterio preferencial. La columna 8 es para indicar si realmente el que exporta es productor o no de la mercadería, alguna prueba de valor si es que la regla de origen lo indica, y finalmente el país, columna 10. Luego, más abajo tenemos firma del exportador, nombre de la persona autorizada, representante legal de la empresa exportadora, así como su cargo, el nombre de la empresa, y como verán, no hay ningún espacio o campo donde alguna entidad pueda sellar el documento, como les había dicho, este es el formato de certificado de origen para Canadá y es bajo el sistema de la autocertificación, el mismo exportador llena la información del formato, lo completa con la firma y sello en la parte final. Tenemos en la segunda página el instructivo de llenado, para lo cual ustedes se pueden guiar, y esto está colgado en la página de acuerdos comerciales, tanto para Canadá como para Estados Unidos, así como para Corea del Sur. ¿Qué sucede en el caso de acuerdos comerciales donde tenemos la opción de escoger más de un acuerdo comercial? Por ejemplo, si vamos a exportar a Colombia, si vamos a exportar a Colombia, nos podemos acoger al acuerdo de la comunidad andina, dado que esto es un acuerdo que lo conforman, pues Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú, así como también tenemos la opción de poder acogernos al acuerdo de la Alianza del Pacífico, que está conformado por México, Colombia, Chile y Perú. ¿No es así? Entonces, pongamos el ejemplo si queremos exportar a Chile. Existe un acuerdo bilateral con Chile, que permite liberarse del pago de arancel de muchos productos, la totalidad actualmente de productos que se intercambian. Y tenemos también la opción de poder utilizar el acuerdo de la Alianza del Pacífico. Aquí lo que puede beneficiar es la utilización. Si es que utilizamos insumos importados, en el caso de un producto, por ejemplo, un producto textil, si utilizamos un insumo importado, podemos acogernos al acuerdo de la Alianza del Pacífico. Perdón. Si dichos insumos importados lo traemos de algún otro país del mismo acuerdo de la Alianza, ya sea México, Colombia, por ejemplo, vamos a exportar prendas de vestir a Chile. En cambio, si utilizamos el acuerdo bilateral Perú-Chile, mi restricción es la no utilización de insumos importados salvo que se hayan fabricado localmente. Si son prendas de vestir, por ejemplo, el acuerdo comercial me dice que esas prendas tienen que haber sido obtenidas a partir de hilados elaborados en territorio nacional. En cambio, si yo voy a acogerme al acuerdo de la Alianza del Pacífico, puedo traer tela de Colombia o tela de México para elaborar aquí mi prenda de vestir y exportarla a Chile acogiéndome al acuerdo de la Alianza del Pacífico. Entonces, es una ventaja de los acuerdos comerciales donde para más de un país, para un país existe más de un acuerdo comercial. Podemos tomar una u otra opción la que mejor nos pueda facilitar la utilización de insumos importados en este caso como ya lo hemos mencionado. ¿Alguno tiene alguna consulta? Sí, señor Diego. ¿El certificado de origen que va a destino a una exportación para Alemania va en inglés o todos los certificados salen en castellano? Ya, el acuerdo comercial con la Unión Europea ya menciona que el certificado de origen debe llenarse utilizando cualquiera de los idiomas oficiales de la Unión Europea. Entonces, si va a Alemania puede utilizar ya sea la inscripción de la mercadería en alemán o en inglés, cosa que sea entendible para el comprador o para la aduana alemana en este caso. Igualmente, la información que usted consigne en el certificado de origen tiene que ser consistente con la información de los demás documentos. La factura, la lista de empaque, el conocimiento de embarque o la guía aérea. Entonces, la misma información que usted consigne en su factura tiene que calzar o ser compatible con lo que indica en su certificado de origen. Ser lo más claro y preciso para evitar confusiones o dudas en la aduana de destino y pueda obstaculizar el despacho, digamos. Es muy importante entonces que hay una comunicación fluida con su comprador para poder definir la descripción de la información en los documentos y no pueda ser obstáculo o problema al importador cuando reciba la documentación y pueda no desadonar o no beneficiarse del acuerdo comercial. Por eso que el certificado de origen que se solicita a través de la BUSE da la posibilidad de poder obtener una vista previa del documento del certificado. Una vista previa que usted lo puede descargar y enviar a su cliente para que ellos den el visto bueno. Una vez que usted haya obtenido la conformidad de su cliente del certificado de origen que está elaborando a través de la BUSE usted puede hacer la transmisión de dicha solicitud y podamos aprobar y emitir el documento. Entonces, sí es muy importante para todos portadores poder tener una comunicación bastante fluida continua con nuestro comprador para poder definir también, por ejemplo, partidas arancelarias. ¿Qué partida arancelaria le puede corresponder a un producto? Argentina es un país que con frecuencia o con regularidad tenemos casos en que son observadas las partidas arancelarias de los productos. Un exportador viene, obtiene su certificado para Argentina donde el producto X lo ha clasificado con una partida determinada, envía el certificado al cliente en Argentina y de repente el cliente le dice no. Entonces, el producto está mal clasificado, quiero que lo clasifiques con esta otra partida. Entonces, es otro gasto, otro trámite que debe realizar el exportador para poder obtener el certificado. Entonces, es muy importante lo que les menciono, siempre mantener ya sea una comunicación, inicialmente la comunicación con la entidad, con la Cámara de Comercio para poder registrar el producto. Seguido ya para el trámite de certificado, comunicación fluida con el comprador para definir, aparte de la cantidad que se va a enviar o los precios, definir la partida arancelaria del producto, definir cómo va a ir llenado o estar descrita el producto en la factura o en el certificado de origen para poder enviar borradores y solamente con la conformidad del cliente de que la documentación está ok y ya ustedes pueden continuar con el trámite. Cualquier cambio, ustedes ya tienen ahí cómo poder defenderse, sustentar, de repente, no incurrir en más gastos, sino que el gasto lo asuma pues el cliente, por no dar ok o conformidad a algo que luego le están cambiando. Sí. El certificado de origen debería salir con el código arancelario del país de destino antes que el código arancelario peruano. En cambio, la declaración jurada sí se armaría con el código arancelario peruano. No todos los formatos de certificado de origen aparece, no todos los formatos de certificado de origen aparece la clasificación arancelaria. Tenemos aquí el caso de el acuerdo con la Unión Europea. El formato utilizado para la Unión Europea no hay ningún campo específico donde se consigne la clasificación o partida arancelaria. Pero si sale, sería con el... Pero para el registro del producto sí, para el registro del producto para la declaración jurada sí hay que consignar la partida arancelaria. Les decía, para los demás acuerdos comerciales sea el caso de China donde en la casilla 8 aparece la partida arancelaria y esa partida arancelaria lo jala automáticamente de la declaración jurada. Es decir, como ya previamente hemos registrado el producto con toda la información del producto en la que incluye la partida arancelaria al momento de solicitar el certificado de origen ustedes van a asociar el ítem de la factura con el producto que tienen registrado para poder elaborar el certificado o solicitar el certificado de origen. Entonces, la partida arancelaria que va a ir en la casilla 8 del formato de certificado para China es porque ustedes han registrado el producto para el acuerdo comercial con China con una partida arancelaria determinada y en el certificado de origen va a aparecer dicha partida solo que truncada a 6 dígitos. 6 dígitos. Sí, 6 dígitos. Toda declaración jurada que se registra es a nivel de 10 dígitos según el arancel nacional y el arancel peruano. El formato de certificado según el acuerdo comercial lo va a reducir. En este caso para China solamente va a mostrar los 6 primeros dígitos para la comunidad andina va a mostrar los 8 primeros dígitos y así para los demás acuerdos comerciales. Y ahí eso es lo que le decía por ejemplo este es el formato de certificado de origen del acuerdo comercial bueno usado en el acuerdo comercial de la comunidad andina así como Mercosur para Cuba también por cierto donde en la columna de Aladiza se consigna la partida arancelaria del producto y aquí es donde ustedes tienen que definir concretamente con su cliente cuál va a ser la partida arancelaria que va a asociar al producto se sabe que la partida arancelaria es único es universal para todo tipo de producto un producto tiene una única partida arancelaria pero ya para no dilatar el trámite para entrar en discusiones y que pase una evaluación de la entidad respectiva en este caso la SUNAT que son los que clasifican oficialmente los productos es mejor en este caso que tomemos la partida que nos está solicitando el cliente el comprador en el extranjero ¿de acuerdo? otro dato muy importante también en los certificados de origen es el número de factura ese es un dato que si va en todos los formatos de certificado podemos ver que en el formato de la Unión Europea el número de factura va en la casilla 10 en el formato de China el número de factura va en la casilla 11 dice número y fecha de la factura en el formato de la Asociación Latinoamericana de Integración en la parte central no sé si se puede visualizar dice declaramos que las mercancías indicadas en el presente formulario eso lo dice el exportador porque el exportador está declarando declaramos que las mercancías indicadas en el presente formulario correspondientes a la factura comercial número puntos suspensivos ahí donde se consigna el número de factura de exportación cumplen con lo establecido en las normas de origen del acuerdo en ese caso Comunidad Andina o Mercosur si fuese Mercosur de conformidad con el siguiente desglose etcétera entonces el número de factura se consigna en todos los certificados aparece en todos los formatos de certificado de origen y es muy importante consignar el número completo por ejemplo si nuestro número de factura empieza con el número de serie 001 guión 00125 no colocar 125 porque es probable que en destino lo observen porque no estaría completo el número mientras en la factura dice 001 guión 00125 en el certificado solamente han indicado 125 esto ocurre de manera muy frecuente y lo observan de manera muy frecuente en la comunidad andina Ecuador Bolivia por ejemplo en la aduana ecuatoriana que porque le falte un cero en el certificado del número de factura que porque le falte un cero le tiene la mercadería observan el certificado estancándose el despacho por uno o varios días entonces es muy importante tener en cuenta eso de consignar el número de factura completo en los certificados de origen y pues un error o omisión en ese sentido puede pues acarrear en gastos a nuestro comprador y una posible pérdida de cliente dígame en la declaración jurada que se hace y donde se indican toda la información acerca del producto es solamente para el ministerio ¿no? o sea esa información se queda en Perú lo de la declaración jurada sí exacto la información de la declaración jurada como primer paso para la obtención del certificado de origen es información confidencial solamente la sabe la conoce el ministerio y bueno y nosotros como entidad que realiza la evaluación y análisis no se divulga terceros de esta información es información confidencial ¿no? porque en ella se consina pues información como de los costos los proveedores y ya para el trámite certificado usted anexa la factura y tenemos pues información de sus clientes tengan la seguridad de que el trámite certificado a través del portal del abuse no es información que se divulga a terceros y es información confidencial es a través de la clave sol donde ustedes acceden a dicho portal es muy importante mantener en reserva dicha clave sol y por cierto la clave sol que proporciona SUNAT no es una clave única que pueda servir para todos los trámites ante SUNAT y también para para el trámite certificado de origen sino que es posible obtener más claves sol a partir de la principal ¿no? la clave sol principal la maneja aquí en el contador el administrador o gerente ¿no? para los diversos trámites ante SUNAT ¿no? trámites contables etcétera pero a partir de esa clave sol se puede generar una clave secundaria ¿no? que sea de uso exclusivo digamos para el área de exportaciones para el personal de ventas internacionales para el personal de exportaciones que realiza los trámites de certificados ¿no? donde no le va a permitir pues acceder a la información contable de la empresa que lo declara ante SUNAT solamente va a ser de uso exclusivo para el trámite de certificados en la BUSE en el componente de origen disculpe otra vez regresando a importaciones de Estados Unidos ¿importaciones? exportaciones sí indica que se puede realizar el trámite de certificado de origen solamente bajando el formulario y llenándolo uno mismo ¿se necesita la declaración jurada para este trámite también o solamente con el formulario? no porque la declaración jurada implica que usted realice el trámite a través de la BUSE como este procedimiento de autocertificación ya sea Estados Unidos Canadá o Corea es bajo la autocertificación la redundancia usted tiene que informarse tener conocimiento tener la certeza de que el producto que va a exportar cumple con las reglas de origen si no es así puede recurrir a la cámara para poder asesorarle hacer la evaluación respectiva perdón respectiva del producto e indicarle que si realmente cumple origen y usted puede ya con toda tranquilidad llenar su formulario de certificado para Estados Unidos exportar su mercadería a su cliente allá en Estados Unidos junto con el certificado ¿alguna consulta? a usted señora ¿le van a alcanzar el...? Siempre tiene que ser porque el producto es originario sino que habría que ver si hay demanda o tiene calidad porque a veces en una cosecha un año ha sido de mala calidad o ha sido del tamaño más pequeño ¿no? Claro su origen siempre tiene que ser Respecto a la calidad no hay ninguna restricción respecto a la obtención del certificado de origen ¿ya? usted podrá digamos negociar con su comprador ¿no? que le está vendiendo tal producto y que no es de una calidad digamos premium ¿no? una calidad exigible por el mercado internacional obviamente el comprador podrá o no aceptar lo que le está ofreciendo un precio muchísimo menor ¿no? pero eso no es requisito para obtener el certificado de origen ¿no? el certificado de origen basta que el producto haya sido producido extraído elaborado transformado criado en territorio nacional para poder otorgarle el certificado ¿no? respecto a si son productos nacionales todos podemos exportar lo que deseemos ¿no? siempre y cuando hay un comprador quien nos adquiera la mercadería supongamos que nosotros vamos a vender a un comprador dos productos ¿no? uno que lo fabricamos localmente por ejemplo el camu camu deshidratado ¿no? emitimos nuestra factura por camu camu deshidratado a un comprador digamos en España y también vamos a venderle no sé un horno secador ¿no? que no ha sido fabricado en Perú sino ha sido importado de la China ¿no? entonces le ofrecemos a nuestro comprador en España ¿no? tantas toneladas de camu camu deshidratado y más un horno secador hacemos la venta pero el certificado origen ¿no? solamente va a ir incluido el producto que es de origen nacional en este caso el camu camu deshidratado en la factura van a estar los productos por la venta que usted está realizando pero solo el certificado de origen en el certificado se consigne el producto de origen nacional ¿de acuerdo? y voy a consultar algo sí buenas tardes en este caso en este caso nosotros todavía no tenemos el robo o la empresa constituida para poder exportar un producto ¿la ZUNAT me puede brindar el usuario y password de la BUSE para poder emitir mis propios certificados antes de constituir la empresa? no 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 la clave es el que otorga ZUNAT es para una empresa constituida si usted todavía no ha formalizado no ha creado su empresa bueno tiene toda la facultad para poder inscribirse en tu ZUNAT venir a las charlas de capacitación de los miércoles exportador donde dan información también respecto a ello pero la clave solo es una clave que otorga ZUNAT para las empresas ya creadas constituidas me parece que la ZUNAT también da RUC o sea la clave sol tengo la impresión de que basta que tenga RUC para que puedas tener una clave sol y como persona natural también se puede obtener RUC también se puede no pero el señor me indicó que no está registrando ZUNAT bueno volvamos entonces al componente origen había un en el portal de la BUSE en el portal de la BUSE hay tres módulos mercancías restringidas el componente portuario y el componente origen donde en este tercer módulo en el componente origen es exclusivo para el trámite de los certificados al ingresar a dicho módulo a dicho componente vamos a encontrar cinco posibles trámites que se realizan dentro de el primero de ellos es aquí lo vemos en la parte inferior emisión de certificado tenemos también la posibilidad de solicitar el reemplazo de un certificado podemos solicitar también el duplicado de un certificado de origen así como también podemos solicitar la adunación de un certificado ya emitido y como quinto trámite tenemos la calificación de declaración jurada de origen que es por donde debemos empezar que es por donde todo exportador debe empezar para poder solicitar su certificado que es el registro del producto o la declaración jurada del producto entonces al ingresar a ese link el de calificación de declaración jurada ustedes van a pues a acceder a una ventana donde van a registrar toda la información que han consignado previamente en la matriz que se les mostró hace un rato toda la información detallada del producto una vez que hayan transmitido la información del producto pasa a evaluación por medio de la entidad respectiva la Cámara de Comercio Lima y nosotros aprobaremos estar conforme a la información que ustedes han consignado seguido como siguiente paso como segundo paso es ya la emisión del certificado que ustedes lo van a solicitar previo al despacho de la mercadería previo al embarque de la mercadería cuando ustedes estén a punto ya de despachar cuando ya tienen listo la mercadería cuando ya hayan emitido su factura ahí es cuando ustedes van a solicitar la emisión del certificado origen luego de obtenerlo lo van a enviar junto con los demás documentos factura lisa empaque etcétera a su cliente ahora luego del proceso luego de la emisión del certificado origen o sea luego de que ustedes ya tengan físicamente el documento se les va a otorgar un original y las copias que ustedes soliciten pueden ser una, dos o tres copias según se requieran ustedes van a enviar el original a su cliente luego de la emisión del certificado puede ocurrir tres situaciones una de ellas es que el documento contenga errores y sea detectado en la aduana de destino es decir el certificado inicialmente emitido al llegar a destino el importador lo presenta ante su aduana y en la aduana detectan algún error un error de forma que no pues afecte la calificación de origen puede ser digamos un error de tipeo un dígito una frase que se había emitido una palabra que se había emitido por ejemplo en el certificado dice mil cajas de espárragos sin embargo en la factura y lo que realmente se está exportando son cien cajas entonces ese error no lo podría aceptar la aduana y consideraría que este certificado debe cambiarse es así que el importador comunica al exportador para que vuelva a tramitar un nuevo certificado y ese nuevo certificado se va a llamar reemplazo el exportador va a ingresar al portal del abuse y va a seleccionar el link reemplazo de certificado origen donde se va a emitir un nuevo documento un nuevo certificado va a tener una nueva numeración y dicho nuevo documento va a reemplazar porque así lo va a indicar en el campo de observaciones va a salir impreso con la frase que ese certificado reemplaza el número tal emitido en fecha tal y ese nuevo certificado el exportador lo va a remitir a su importador para que lo presente en la aduana en esos casos es que se solicita un reemplazo de certificado pero qué pasa si un certificado nuevo un certificado emitido se pierde en el camino como puede ocurrir se pierde de repente se estropea el documento digamos o se daña es en esos casos que el exportador debe solicitar un duplicado duplicado certificado eso sí se llama el procedimiento el exportador tiene que ingresar nuevamente al portal de la UCE seleccionar el link de duplicado certificado y se va a generar un nuevo documento un nuevo certificado va a tener una nueva numeración y en alguna parte en el campo de observaciones se va a indicar que el presente certificado es duplicado del número tal emitido en fecha tal solamente se da en situaciones de cuando se pierde los documentos son robados o de repente no sé le cae agua o tinta y hace inservible el documento supongamos otro posible trámite a realizarse en el componente de origen es la anulación de un certificado de origen como toda esta información la información que se consigna en el sistema en el portal de la UCE es en línea todo lo que ingresa en el portal de la UCE automáticamente va a la base de datos del MISETUR y esa base de datos sirve para que los funcionarios del MISETUR hagan sus análisis elaboran estadísticas etcétera es posible que dicha información de la base de datos no sea la real ¿por qué? porque si ustedes solicitan un certificado por ejemplo y están a punto de despachar la mercadería puede darse el caso de que su cliente les cancelen la orden ya no hagan el despacho puede ser por diversas razones el cliente puede decir ya no me envíes la mercadería porque aún tengo suficiente stock porque ha habido cambio de temperatura en mi ciudad y ya no quiero línea de invierno sino quiero continuar con línea de verano por ejemplo son prendas de vestir entonces al cancelarse la orden el exportador va a buscar otro comprador o sea fuera o localmente pero eso sí el certificado que ha obtenido para ese despacho para ese país donde tenía planeado enviar ya no le va a servir entonces como esta información se ha consignado en la BUSE va a figurar en las estadísticas figurarían las estadísticas como que ese despacho sí se realizó por el número de factura tal y tantas cantidades de mercancía para evitar esa distorsión en la información real que utiliza el MISETUR en sus estadísticas es muy importante que ustedes como exportadores soliciten la anulación del certificado es decir ya tienen el documento pero no lo van a utilizar porque el despacho no se realizó entonces nuevamente ingresan al portario de la BUSE seleccionan el link anulación del certificado para que se elimine ese registro ya no figure finalmente en la data pues bien tenemos ya para finalizar un procedimiento importante hay dos posibles procedimientos que ustedes pueden al cual ustedes pueden estar sujetos luego de realizar la exportación luego de realizar la exportación el procedimiento no concluye cuando ustedes obtienen el documento y envían la mercadería a su cliente el procedimiento puede seguir bajo estos dos posibles motivos que ustedes estén en un proceso de control posterior o estén dentro de una verificación de origen ambos en esencia requieren lo mismo pero se diferencian en que el primero es un procedimiento interno dado la ley de procedimientos administrativos es decir el certificado de origen se emite de manera automática bajo una declaración de origen una declaración de parte del exportador y todo lo que indique el exportador todo lo que ingrese el exportador en el sistema es considerado como verdad como verdadero pero bajo esta ley de procedimiento en el artículo 32 que habla de la fiscalización posterior el MISETUR tiene la potestad de poder seleccionar al azar cualquier certificado emitido y requerir un control posterior al exportador ¿qué significa esto? significa que el exportador debe sustentar con más documentación de lo que presentó para realizar el trámite sustentar con más documentación el origen de la mercadería y sustentar también el despacho tendría que en este caso que presentar facturas de compra de los insumos órdenes de producción declaración de origen de ciertos insumos dudas de importación si son productos o insumos importados tiene que presentar digamos el BL de exportación o la guía aérea es decir toda la información que sustente el origen así como también el despacho de la mercadería actualmente las entidades como la Cámara de Comercio de Lima por ejemplo se les asigna una cantidad de 150 certificados de MISETUR nos asigna 150 certificados para ser sometidas a control posterior entonces son 150 posibles empresas exportadoras que pueden caer en este procedimiento hay que estar preparados guardar mantener archivada la documentación necesaria de la exportación para que en algún momento cuando estén sujetos a alguno de estos dos procedimientos puedan presentar y poder cumplir con lo que requiere el Ministerio el segundo es la verificación de origen esto se da dentro del marco de los acuerdos comerciales todos los acuerdos comerciales mencionan en algún párrafo en algún capítulo el tema de verificación de origen donde la aduana que recibe el documento que recibe el certificado de origen lo guarda en sus archivos y la aduana selecciona al azar de manera posterior selecciona al azar algún certificado lo saca y solicita pues al país que lo emitió solicita que se verifique que ese documento ha sido emitido correctamente y bajo el cumplimiento de las reglas de origen del acuerdo comercial en este caso entonces la aduana de destino es quien pide al Ministerio que se verifique la autenticidad del certificado de origen esto de manera aleatoria no hay una cantidad mínima o máxima pueden llegar pues en algún momento gran cantidad de certificados que solicite digamos la aduana de China así como puede venir por algunos meses poca cantidad de requerimientos por parte de las aduanas no hay una cantidad establecida sino queda criterio de las aduanas al poder realizar este procedimiento igual también el exportador debe presentar toda la documentación necesaria que sustente el origen de la mercadería así como el despacho hay que estar muy preparados hay que estar advertidos de estos dos procedimientos guardar toda la documentación en algún momento ustedes pueden estar sujetos a alguno de estos tres procedimientos de fiscalización y pues tengan ustedes la seguridad que van a contar con el apoyo de la entidad de la Cámara de Comercio para poder asesorarles también en este sentido eso es todo lo que quería mencionarles muchas gracias a ustedes nuevamente gracias a PROMPERÚ y será hasta una próxima oportunidad ya Gracias.